Venga, venga el grito de los graduados El grito del dos El grito de los hombres El grito de las mujeres Venga, venga ¿Y aquí para dónde? Para el chanel No, no, yo voy a decir ¿De aquí para dónde? Para donde sea, menos para la casa ¿Sale? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para el chanel? ¡Qué bonito! ¿Está llorando? ¿Aster en la casa del Gortari? ¡Eso! ¿Quién hace el Gortari? ¡Ese Gortari! ¡Gortari! 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 Ok, ahorita vamos a hacer una ola ¿Quién hace la ola? ¿Cómo hacemos un TikTok? ¿La ola o TikTok? ¡Eso! Aquí tengo una tiktokera ¿Tiktokera? ¿Redes sociales tiktok? No, no, tiktok no ¿Tiktok no? ¿Instagram? En Instagram, moruga.roja ¡Eso! ¿Cuántos seguidores? No sé Vamos a hacer una competencia A ver ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? A ver ¿Quién? ¡Levante la mano! ¿Quién tiene más de mil seguidores en Instagram? ¿Más de mil? Bueno pues, arriba de cien ¿Arriba de cien? ¿Ton? ¡Cinco! ¡Ríjole! ¡Cinco seguidores! ¿Quién ya le pegó el mil? ¿Nadien? ¿Mil? ¡Novecientos! 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 ¡No pues parece que no! ¿Están listos para alzar el birrate? ¡Sí! ¡Eso! ¿Para dónde vamos? ¡Para donde sean! ¡Para las casas! ¡Eso! ¡Para el cobay! ¡Córtele el pelo ahí un poquito! ¡Ese que está ahí! ¡A ver la ola! ¡La ola! ¡Vamos a empezar de acá! ¡Vamos a empezar de acá! ¡Vamos a empezar de acá! ¡Ahí va! ¡De este lado! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Se ha llegado el momento que han estado esperando cuando ingresaron a la preparatoria! ¡Estamos listos! ¡Vamos a la cuenta de tres a gritar y a lanzar el birrete! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Eso! ¡Adiós, adiós! ¡Sí se pudo! Yo no mandini por... por ejemplo ¡Vamos!